En los informes de empalme que preparó el gobierno Duque para el de Gustavo Petro se destaca la suma de los créditos externos de libre inversión que adquirió que equivaldrían a tres veces el valor de Isagen. Juliana Ramírez. Mónica, en los cuatro años del gobierno Duque se concretaron 49 operaciones de endeudamiento externo de más de 11 mil millones de dólares. Esa deuda le queda al gobierno Petro. Uno de los temas más relevantes en el empalme económico entre el gobierno saliente y entrante es el de las obligaciones financieras. En los últimos cuatro años se llevaron a cabo 49 operaciones de créditos con entidades extranjeras por un monto de 11 mil 300 millones de dólares, de los cuales 9 mil 500 millones fueron de libre destinación y solo 1 mil 700 millones tuvieron una destinación específica. Hacemos un programa de austeridad para racionalizar. El sector con mayores créditos aprobados es el social con más de 2 mil 500 millones de dólares, recursos que fueron utilizados para atender los efectos sociales de la pandemia y a la población migrante. Sobresalen también los dos créditos por 750 millones de dólares y 500 millones de dólares para la modernización del Estado. Y el dinero utilizado para temas ambientales a través de tres préstamos por 800 millones, 200 millones y 150 millones de dólares. En el caso de los recursos con destinación específica, se destaca los 300 millones de dólares para proyectos que tenían el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto en el sector salud, los 250 millones de dólares para mejorar la eficacia de la gestión tributaria y aduanera de la DIAN y los 160 millones de dólares para la educación terciaria. Los principales prestamistas a los que el gobierno Petro deberá pagarle es el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y el Banco de Desarrollo del Estado de República Federal de Alemania, KFW. Cuando Iván Duque llegó a la casa de Nariño en 2018, el dólar rondaba los 2 mil 900 pesos y hoy en día la divisa se cotiza en 4 mil 138 pesos. Los analistas consultados por Noticias Uno afirmaron que lo preocupante es que no se tiene certeza si esos créditos fueron en dólares, pues la devaluación del peso tendría efectos de encarecimiento en lo deudado.